Este es el nuevo logo del Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón. La escogencia se realizó esta semana luego de la apertura de candidaturas que se abrió desde el 9 de noviembre. El 9 de noviembre inició la apertura para la elección del nuevo logo del Comité Cantonal de Deportes terminando el 12 de diciembre y efectivamente esta junta directiva eligió el logo que le correspondió realizarlo al señor Isaac Solanoa Solís que él es educador, es profesor de educación física y que se hizo acompañar por un especialista en diseño gráfico. Él es vecino de San Isidro, de San Pablo y de León Cortés y esa fue la persona que aportó el logo con el Comité Cantonal de Deportes a partir de hoy. La idea es tener una imagen más fresca para el 2021. Queremos informarles también que el Comité Cantonal de Deportes está haciendo los ajustes necesarios para tener la página del Facebook Comité Cantonal de Deportes para el 2021 donde ahí podrán encontrar toda información relacionada con la actividad del deporte del Cantón de Pérez de León. También queremos informarles que en la página de la Municipalidad de Pérez de León se encuentran las actas de este comité de reunión. Cada vez que nos reunimos hay actas y entonces ahí efectivamente están al público para que cada persona pueda visitarlos y leer lo correspondiente. Tras un año duro para el deporte esperan que el próximo pueda Pérez de León volver a cosechar éxitos como es tradición.